Hola cabezones, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo Rollerquaster Ticón 3, que es difícil hasta de pronunciar, parece un trabalenguas y para el día de hoy, para el día de hoy está pensando en una cosa, en un solarium, un solarium sí, ahora os cuento, bienvenidos al vídeo Pues lo he dicho, para este capítulo quiero hacer un solarium, un solarium un sitio donde la gente vaya solamente a tomar el sol en plan de poner un montón de hamacas, que veo que si vienen aquí a la piscina esta a tomar el sol y demás, mira esta que está comida por la silla, ahora ya no, este es el que ya está dormido pues que vienen a tomar el sol aquí en estos sitios y tal, no sé qué, pues hacer un sitio solamente para que tomen el sol hay un sitio resguardadito con un montón de hamacas, que las pongo por todos lados, sí, pero uno solo dedicado a ello y está pensando en expandirme por esta dirección de aquí, no sé exactamente ahora dónde me voy a expandir pero en esta dirección de aquí, hacer un rinconcito como que hemos hecho los jacuzzis, pues por ejemplo por aquí para que la gente exclusivamente tome el sol ahí, que sirva exclusivamente para eso, eso o incluso sacarlo por aquí detrás por aquí detrás lo que pasa es que habría mucho ruido, no es un sitio tranquilo, no sé ese tipo de cosas entonces darle un sitio de tranquilidad solamente para esa gente, por ejemplo aquí en medio aquí en medio, vale, ya está amaneciendo, por eso se ve tan oscuro en plan de aquí también cerca de los jacuzzis, aquí una zona solamente para que tomen el sol que podemos ponerlo en altura, ya que es un solarium y que ahora ya sé subir y bajar los estos ¡Oh, qué bien! Pues venga, se viene el solarium, sí, sí, lo habéis oído bien, un solarium hemos dicho que era en shift, ¿verdad? entonces esto es .0 1, 2, 3, 4, 5 de altura vale, 5 de altura y el siguiente iría ahí, pegado a este me dejaría no, tengo que ir haciéndolos todos así a 5 de altura vale, pues los hago todos así a 5 de altura 1 nada, tengo que irme al otro, vale este es, lo que me decís que era un tedio, pues mirad, era esto lo único que, bueno, ya sabiendo dónde está cada uno, pues los voy poniendo ahí tú lo mismo, hasta aquí y le pincho, tú lo mismo, hasta aquí y le pincho, tú lo mismo, hasta aquí le pincho, tú lo mismo patapum a ver aquí, el otro igual, hasta aquí tampoco crees que le voy a poner mucho más van a ser unas pocas de sombrillas tampoco quiero que sea una cosa súper enorme pondré 5x5 unidades para poner un grupo de sombrillas entre medias, a lo mejor o algo así por el estilo no lo sé, ahora lo vemos porque luego hay que hacerle su zona de acceso a esta gente también que luego eso es otra y esto va a ser lo dicho para tomar solamente el solo ahora es 4x4, ¿verdad? vale, para que quede sí, hay que ponerle 5x5 para que quede la escalera entre medias, más que nada vale, este no es entonces, es desde aquí pun pun apapun apapun así esto, lo mismo 5x5 hasta aquí para que quede cuadrado totalmente es, más que nada y tener aquí una zona central para salir con la escalera con la escalera la zona de acceso llamarlo como más rabiado de vale, esto sería así luego, esto lo he dicho por aquí en medio va a tener su propio pasillito para esta gente que se tiene que unir ahora por ahí que para unirlo con una poca de esta rampa o incluso, a ver no, esto es muy chiquini no tiene que ser de esta que tampoco pero con el shift esta también la podemos poner hacia arriba no, esta no también se puede poner un acceso de estos por poder no me deja no vale para entrar ahí mejor porque queda más alto no, queda bien de altura y tamaño pues no tengo ni idea eh, nada ponemos rampa de esta de esta saliendo de aquí tú no rampa normal saliendo desde ahí hacia arriba a tope a ver hacia arriba hacia arriba una y otra perfecto perfecto sube perfecto al final vale, lo dicho a esta gente le vamos a poner pues socorrista no le hace falta unas cuantas sombrillas aquí y allá para que tomen el sol los que quieran tomar el sol tendrían que ir a ver una por aquí otra por aquí otra por aquí otra por ahí por ahí por aquí y todos en la misma dirección todos en la misma dirección si se deja ahí y en estas otras pues que hay alguien que quiere sombrilla lo paga que yo venga al solarium con sombrilla ¿por qué? pues cosas de la gente que ya sabes que la gente tiene unas ideas muy locas vale, a estos para por la noche cuatro lamparitas aquí en las cuatro esquinitas y de todo esto nada más le hace falta de todo esto nada más le hace falta porque eso solamente lo he dicho es un cacho solarium para que la gente vaya ahí a tomar el sol se vengan aquí se tumben a tomar el solete y ya está estaba pensando en ponerle arbustos para dejar esto así como un poquito cerrado darle algo de intimidad lo que pasa es que no sé qué tal me saldrá esto sería poner de este bloque de tierra aquí pues a lo mejor sí que le puedo poner unos arbustitos para que luego todo alrededor de esto va a quedar feísimo tendría que mirarla de alguna manera de hacer algún tipo de rampa para que esto no se vea tan así voy a poner esto así 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 este por aquí este por aquí este por aquí y este por aquí y luego ahí en esto ya si ponerle unos arbustos en plan de estos que vimos por aquí abajo que eran de animales o algo así no de estos así de animales no algo así como más cuadriculado como para que les encierre ahí porque esto es como quedarían no deja ponerlo ahí arriba ¿por qué? pues no no me deja ¿y de este? tampoco abajo sí arriba no ¿y si le doy a shift? anda con shift sí que vuela vale vamos a coger estos de aquí que tenía antes tú aquí y si lo hago desde aquí ahí es cuando sí me dejaría pero es un tedio es lo que me decíais era un tedio esto bueno pues he acertado donde yo te diga lo estáis viendo no es fácil no es fácil en plan arbusto largo y grande en plan seto no tenemos así nada así como en Cities Skyrim que tiras una línea para adelante con lo otro y para adelante unos helechos tampoco arbustos varios arbustos arbustos y árboles porque lo he dicho los árboles también habría que subirlos y acierta tú bueno parece que más o menos ha quedado metido este también en cuanto revé un poquito la rama os lo voy a ir subiendo tú te vienes aquí tú te vienes aquí tú te vienes ahí insisto como por darles un poco de intimidad a esta gente sabes en plan de la zona pija vamos a llamarla así la zona pija eso sí ahora tendré que hacer lo mismo con los arbustos estos que quería ponerles ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? sabéis que os acabo de ver vamos que hay que hacer este solarium que vamos a tratar de hacer o cómo terminarlo con uno de estos es este este que he subido queda no aquí no quiero que quede aquí no coño no sé dónde lo estoy poniendo no veo dónde lo estoy poniendo me sale todo el rato más para allá que otra cosa sería en este pero mirando hacia allá ahí sería así vale es difícil sale para allá arriba no es en este pero desde ese lado bueno medio sale pero es muy complicado esto es un tedio ya os lo voy diciendo lo estaba haciendo como prueba y es que nos tocaría subir uno a uno uno a uno que por poder se puede hacer pero mirad tienes que seleccionar esta cuadrícula hacer que quede en ese lado y luego pum pum para arriba lo mismo este mira el otro quedó más para abajo los que está poniendo en el otro lado es así como la única manera de que es dejar esto aquí así puesto ahí uff pero queda algo bonito así que es que es que me lo pide el cuerpo el cuerpo pide marcha y con este ritmo el cabezón cantante si canto como el culo y lo que me divierto ahí arriba pues al final si que lo pongo a todos estaba diciendo que tal que no se que pues al final se lo pongo ui se oye por ahí ui que gracia me has hecho tu ui venga vamos a seguir con esto que tardamos ya nada ya nos quedan dos como quien dice otro por aquí otro por ahí otro por ahí mira esos dos los voy a dejar ya abajo o sea que me da tan igual ese por ahí este por aquí queda ya uno ahora ya si que queda solo uno pues ahí está con su zona de arbustitos la verdad es que estos estoy por quitarlos y volver a ponerlos para que queden como el resto que han quedado muy bien todos para dejar solamente dos mal puestos sabes así mira que majo que bonica tostazana y si le ponemos ya unas florecicas triunfamos como los chichos a ver estas rosas una flor por a donde la he puesto espérate que se me está yendo bórrame esas flores y si le doy desde aquí puedo no solo una cosa solo quiero borrar esto bueno pues no desde ahí no desde aquí seleccionar no desde aquí pues voy a intentar poner otra vez el trozo ese de suelo que hemos puesto ahí tapándolo y aquí no hay arbusto de rosas que valga ha tomado por saco yo si iba a poner florecitas pues bueno pues de momento todo verde todo verde y veis que chutéis aunque rosas en la planta abajo en la planta abajo algún tipo de arbusto espinoso unos árboles por debajo no este el hecho bajo si el hecho bajo para que no se vea toda esa zona ahí de de pared todo el hecho bajo rodeándolo se va a seguir viendo pero queda como más disimulada menos cantosa que luego tampoco que quede esto precioso pero oye he visto cosas peores en la vida he visto cosas peores en la vida he cambiado el saco de comida del perro de sitio y de vez en cuando veo de reojo el saco de comida y me da la sensación de que es el perro sentado mirándome como pidiéndome para salir o alguna cosa así a ver si en el fondo está un poco más a la derecha el perro dormidísimo dormidísimo pero lo veo así de reojo el otro y digo uy, chico estás pidiendo ahí luego es el saco porque insisto viéndolo de reojo mira, eso se queda ahí por aquí bueno, pues ahí queda ocupado por esa pero mirad me diréis que no se ve mejor ahora a ver, no es que sea la caña pero no está nada mal para que la gente venga aquí solamente a eso a tomar el sol que de momento no está viniendo ni el Kiko todo el mundo pasa por aquí pero nadie va para allá no viene ni el Kiko a nadie le interesa esto vale, a ver zona de piscina zona de piscina es esto, esto este de aquí quiero quitar esto de por aquí toda esta zona de aquí tengo que ir uno a uno sí o sí quitar toda esta zona que no hace falta que esto sea tan grande esto sea una sola zona de paso y lo mismo por aquí luego si tengo que agrandar lo que sea pero esto como zona de paso solamente porque saldremos a poner alguna otra atracción por este lateral entonces de aquí no necesitamos más igual que todo esto aquí a lo mejor si lo utilizo desde aquí y utilizo borrar muchos ¿me dejará quitar todo esto? no tengo que ir de uno a uno pues bueno pero tardo menos que con el botón derecho así que todo esto de aquí no se está utilizando para nada es una tontería tenerlo luego ya en futuras ampliaciones pues a lo mejor sí que ponemos por ahí algo pero ahora de momento no nos vale para nada mira más aún entra una pata de la atracción que antes no estaba ahí que no sé para qué me la ponen ahí ahora que queda también horrible pero bueno ahí está y por aquí lo mismo este, este, este y esta pobrecita uy ha quedado dentro por el canto un duro ha quedado dentro por el canto un duro esto es por aquí lo mismo no es necesario para nada aquí para que la gente suba así pero toda la parte de atrás no hace falta para nada y todo este lateral lo mismo aquí no tenéis que venir absolutamente a nada esta zona para llegar a esa atracción y ya está y todo esto igual lo voy a quitar y todo por aquí más o sea vamos a intentar dejarlo todo mierda eso era entrada a la escalera ¿verdad? a esta pobrecita la hemos hecho el agosto voy a ir quitando por aquí bueno voy a seguir por este lado como pasa menos gente aquí puse demasiado suelo ya luego para las ampliaciones veremos porque va a haber más ampliaciones insisto utilizaré atracciones de las que te vienen predefinidas en el juego pero va a haber más atracciones eso no tengáis ninguna duda pero ninguna todo esto para afuera para afuera para afuera para afuera sí estáis viendo cómo me devuelven el dinero de quitar suelos pum 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 bueno ¿y vosotros qué? aquí esperando a que termine tengo que esperar a que más que nada para no tener que rescatar a la gente como aquella pobrecita de allí que va y seguirá ahí sigue perdida sí estos suelos en el fondo no me interesa mantenerlos bueno este de aquí ya se ha ido y este de aquí arriba también pum 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 esto para quitar para quitar para quitar para quitar para quitar ahí que quede una zona solamente de entrada así que no hace falta más sabes todo esto de por aquí es para quitar y menos suelo de piscina que tenemos que mantener venga tú quita de ahí anda voy a seguir por aquí me falta luz aquí me falta luz aquí que aquí abajo realmente lo único que tiene que haber es la piscina es lo único que tendría que haber ahí ya ha salido el otro guau con los palitos que queda casi peor ya lo digo con los palitos que queda casi peor hay alguien por ahí atascado sí ese de ahí está atascado pobre pues ya lo siento por ti ya lo siento por ti y como no se vaya dando prisa por aquí algún otro lo mismo vamos mueve el culito mueve el culito mueve tu cucú tú 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 y tú y tú por ejemplo este pum uy salgo en el trocito ese para que luego vuelvan aquí les vale si no necesitan nada más pues tú y tú y tú y tú de momento no hay nadie voy a tener que salvar a ese de ahí pero bueno no me burguen porque ahora va a esta esquina de aquí pum para afuera tú y hop se ha acabado todo ese trozo de piscina y ese de ahí uy que casi se mete ese niño de ahí bueno pues ya lo hemos quitado todo ya lo hemos quitado todo ahora tenemos mucho mucho menos de zona aquí que mantener aquí por ejemplo que tenemos un montón de suelo ¿para qué lo queremos? para nada ahí podemos poner unos arbolitos y le damos un poquito más de de brío a todo esto mira este por ejemplo que estaba perdido mira va dando la carrera va dando la carrera que se meterá por aquí ahora los caminos estos como tiene que ser así que yo le ayude por aquí te lo quito ok te quito por aquí el suelo mmm porque se está echando a llover veo por aquí algo no sé qué coño es lo que estaba pasando por aquí pero bueno fantasmas fantasmas de rollercoaster y tenemos la zona de entrada para una atracción la zona de entrada para la otra que este tema queda súper tocha al final la cambiaré y le pondré también una de estas así elevadas casi seguro tenemos por aquí la zona para la entrada de la otra atracción que por cierto estoy por poner este trozo de aquí si de piscina este de aquí y quitar este de aquí por ejemplo este de aquí para afuera este de aquí para afuera este de aquí para afuera y ese de ahí para afuera y con este trocito les vale lo estoy viendo bien y con este trocito les vale ¿alguien en el solarium? ¿ha llegado a venir alguien por aquí? no ¿para eso me molesté en preparar un solarium? ¿para que no vengáis ninguno? pues ande que la pique un bicho copón bueno ahora habrá que iluminar ahora sí que tenemos todo esto así lo justo preparado para iluminarlo para ir poniendo luces cámara y acción no, para ir poniendo luz por todo esto de aquí por todas estas zonas de aquí que siempre se quedan oscuras por ejemplo aquí una luz para iluminar que toda esta gente viene para aquí en esta esquina por ahí otra por ahí otra por ahí otra por ahí otra y otra aquí al final para esta gente lo mismo en ese hueco y al final una otra por aquí por esta zona de paso no a lo mejor aquí en esta esquina les vale otra por aquí otra por aquí por aquí mejor aquí que quede un poquito distanciada así así para esta gente le voy a poner al final porque casi todos entrarán casi seguro por ahí vale por aquí si le pongo en medio van a poder pasar no tengo ni idea me faltaría poner algún tipo de luz por aquí esto iría por aquí esto iría por aquí por aquí por aquí por aquí una ahí delante justo ahí delante donde no estorba ya 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 lo sé le ha puesto mal mierda 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 suelo rápido pon suelo ahí ahí pon suelo sal del menú coge a la niña esta que está por aquí perdida con su globo ¿no? pues ya no está la niña explotamos el globo y la niña desaparece ha tomado por culo y esta gente vale si podéis seguir bajando y subiendo de verdad ahora ya sí ahora ya sí ahora ya sí me falta poner un par de luces por aquí por esta zona y ya está venga vamos a ponérselas terminamos en un segundito de ponerle algo de luz por ejemplo por aquí una por aquí otra por ahí otra aquí quedan como juntas tres o cuatro pero bueno no pasa nada pero ya quedaría todo eso iluminado y aquí tendría que ponerles yo creo que un par de ellas para todo ese acceso de ahí creo eh no lo sé a lo mejor me equivoco no lo sé a ver qué tal joder es que le di al botón derecho y me quita el suelo ponlo ahí ala vamos a salir para fuera de esto vale zona de solarium lo siguiente yo creo que va a caer lo siguiente que va a caer va a ser el río tranquilo que tantos problemas me dio no volvemos otra vez aquí el río tranquilo este ¿dónde estás? aquí río tranquilo río tranquilo aquí que teníamos cargado uno de estos uno ya personalizado que ocuparía todo esto o sea es tochísimo es tochísimo pero yo creo que va a ser lo mejor tenemos un parque de atracciones también muy grande o sea todavía nos quiero mirar todo donde quedan los límites entonces podemos tirar con este por este lateral a lo mejor ponerlo por aquí porque la zona de acceso donde la tiene sí por ese lateral creo que la tiene pues creo que se viene nueva atracción lo único que tengo que mirar a ver cómo adaptarla a lo mejor la entrada la hacemos desde ahí debajo desde ahí debajo pegado aquí a esto río tranquilo río tranquilo lo quería poner en el siguiente capítulo pero creo que va a ser que no que se queda puesto en este creo creo que se va a quedar puesto en este pasamos por aquí un pasaje de estos la entrada para la gente es por aquí si no me equivoco ¿verdad? entonces ponemos esto aquí así le ponemos de este tipo de subida no por aquí y si le damos arriba le damos recto y curva no pues ¿cómo suba a la gente? por para que entren entran desde aquí si no me equivoco vamos a quitar estos trozos que he puesto por aquí ahora y vamos a ver si puedo hacer desde aquí la subida para arriba vale ¿y ya podría subir la gente? ¿puede ser? creo que sí que ya está unido ¿eh? ¿y la atracción abierta? no pero la abro enseguida abierta enseguida vemos si está si se ha unido o no se ha unido si vemos que alguien entra por aquí si viene hasta aquí dentro pues sí mira que esta viene con toda la pinta ¿no? soledad ¿no subes? vamos sole yo invito señor cabezón invita nadie se apunta a venir aquí voy a dar a toda velocidad esto a ver si alguien se apunta a ver si es que no está bien unido a ver por aquí el primero ¿se viene el primero? sí se viene el primero vale 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 sí está furulando sí está furulando río tranquilo tenemos aquí a río tranquilo pues nada terminaremos el vídeo de hoy con un paseo en río tranquilo pero ya cuando sea de día mejor ¿eh? de momento solo hay una persona dos dos personas vale 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 y el río te va llevando y te acepto este recorrido pues ni tan mal ni tan mal a esto pues habrá que ponerle es tipo jungla pues habrá que ponerle palmeras y cosas así igual que toda esta zona es así como espacial pues dejamos esta zona como espacial y aquí pasamos a una zona más tipo jungla y aquí alguna atracción con algo más tipo oeste yo que sé ya iré bien ya iremos viendo a ver que se nos va ocurriendo pero mira viene más gente viene más gente y parece que va a empezar a amanecer pues nada nos quedamos dando una vuelta ¿qué está esperando este? ah que está intentando nadar a contracorriente nada vamos a darnos aquí una vuelta a ver si nos deja ¿qué dice? no hay cuaster capa a esta atracción pues nada no podemos ver el viaje más que así siguiendo a alguno de ellos haciendo pues eso el murciaga lo loco te vienes por aquí te das la vueltecita por ahí como vemos a este otro que están haciendo todos lo mismo y te da el paseo así y no tiene más misterios pues qué pena que no te acoaste esto mira otro más que va bien, 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 bien bueno tenemos que estar llenísimo de gente llenísimo de gente qué barbaridad qué barbaridad es que acá es que lo miro mirad cómo está el puente este claro, tenemos muy pocos sitios donde tienen que ir ellos a andar tienen como todo a la puerta lo tienen todo muy a mano a lo mejor ponen otra entrada por aquí y otra zona de comida yo creo que habría que hacer otra zona de comida de gente otra zona como esta de aquí por aquí con la opción de que la gente luego pueda entrar también a la piscina por ahí y unir todo ese camino que eso va a ser lo complicado unir todo ese camino de aquí al principal hasta allí como hemos hecho aquí con un puente sí pero por otro sitio a lo mejor bajo tierra puede ser también interesante eso o expandirnos en esta dirección y una zona de comida por esta dirección que es a lo mejor hasta más sencillo porque sacar este camino en esta dirección y hacemos por aquí una zona de comida pero nos quedamos ya al borde del mapa y no queda muy lejano de todo esto yo creo que hacerlo sería por aquí o por aquí pero habría que llegar hasta aquí que eso va a ser lo complicado en plan modo túnel estoy teniendo aquí este puente y si hiciésemos un túnel que fuese de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí bajo el agua todo o sea bajo tierra todo y así no se vería este puente aquí llenísimo de gente continuamente porque es eso parece que están bogeados pero no no solo son muchos solamente es mucha gente en nuestro parque acuático no lo sé lo voy a ir planeando a ver que se me ocurre pues nada más el vídeo de hoy se queda por aquí yo espero que os haya gustado mucho si es así como siempre os digo un gran like una gran manita arriba anima un montón dejadme lo que quieras en comentarios suscribirse campanita etc y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau ¡Gracias!